Estuvimos invitados con gente de Neuquén, de la Sociedad de Medicina Rural de Neuquén, una jornada que se desarrolló en San Martín de los Andes, en la cual participamos la residencia y participé yo en una mesa sobre medicina rural. Y bueno, se estuvo trabajando con la gente del primer nivel de atención de Neuquén, más varios de acá de Río Negro. Y en estas cuestiones de política de salud, en lo que respecta al primer nivel de atención, y fundamentalmente focalizado al área rural y cuáles son los abordajes que deberíamos estar implementando en esta área. En estas cuestiones hay un análisis concreto, que el área rural es un área que hoy está más vulnerable que el área urbana, porque hay una transición y un pasaje del área rural al área urbana, entonces las poblaciones vienen disminuyendo, y por otro lado, la accesibilidad al sistema de salud. Bien, estos temas fueron tratados en estas jornadas y seguramente fueron intensivas. ¿Y cuáles fueron los planteos, digamos, desde nuestra localidad que usted pudo llevar? No, los planteos fundamentalmente están en la formación de equipo y de recursos humanos, y nosotros tenemos una residencia de salud de medicina general con orientación rural, y este fortalecimiento de la especialidad del médico para cubrir estas áreas. Doctor, lo pasamos a otro tema. ¿Qué es lo que sucedió con la utilización de los consultorios externos del hospital? ¿Cómo está funcionando hoy a través del IPROS? Porque sabemos que hay consultorios que se han trasladado aquí. ¿Cómo está funcionando hoy en día? Sí, efectivamente, a partir del primer día de este mes, empezaron a funcionar consultorios del IPROS en horario de 15 a 20 horas. En realidad, la gente del IPROS conversó con nosotros, hicimos un acuerdo, a ver la posibilidad de brindar consultorios externos, la parte de edilicia, para la cobertura de subespecialidades que estaban viniendo desde la localidad de Bariloche. Nosotros vimos esa viabilidad, encontrábamos que era una necesidad, tanto sea para la población de la localidad, porque eran consultorios que el IPROS debía cerrar, porque no garantizaba en el tema de la fiscalización, y el hospital estaba con condiciones de ofrecer este espacio de edilicio. Así que se acordó que los días miércoles y viernes, especialistas de Bariloche concurran en nuestra localidad, y nosotros les brindamos el espacio físico, con la cobertura de la limpieza, el servicio general y de enfermería. El IPROS administra la parte administrativa y el funcionamiento de esos consultorios, y lo mismo que los turnos y todo eso, se encarga del IPROS desde su sede central. El IPROS administra la parte administrativa y el servicio general y el servicio general y el servicio general y el servicio general y el servicio general. El IPROS administra la parte administrativa y el servicio general y el servicio general y el servicio general y el servicio general y el servicio general.